En el año 2007 se tomó la decisión de crear un nuevo centro Dedicado a la educación, inspirado en el futuro de la comunicación Entregando herramientas de excelente formación Emplazado junto al damas, nuestros árboles vemos crecer Así como nuestro espíritu que nunca dejaremos de caer Nuestra principal tarea es llegar a construir Una sociedad más justa y un mejor mundo donde vivir Por eso creemos firmemente que el camino es el educar Al abrir todas esas mentes nos acercamos a la libertad Instituto Politécnico, nuestros sueños vemos crecer Así como nuestro espíritu que nunca dejaremos de caer Así como nuestro espíritu que nunca dejaremos de caer Así como nuestro espíritu que nunca dejaremos de caer